¿Cuáles son los síntomas de la tendinitis del cuadriceps? La tendinitis del cuadriceps es una afección en la cual el tendón del cuadriceps, una banda fuerte de tejido conectivo que une las cuatro cabezas del músculo del cuadriceps a la rodilla, se inflama. Esto puede ser producto de una lesión aguda, como una distensión del tendón causada por un movimiento de salto explosivo, o un desgaste gradual del tejido debido al uso excesivo, como en atletas que deben realizar carreras repetitivas, saltar o ponerse en cuclillas movimientos. Los síntomas de la tendinitis del cuadriceps generalmente incluyen dolor, hinchazón y rigidez justo por encima de la rótula, que es donde el tendón del cuadriceps se adhiere al hueso de la rótula. Las cuatro cabezas de los cuadriceps, que se originan en el hueso hírio en la cadera y en la parte frontal del hueso del femur en el muslo, incluyen el recto femoral, que es el más superficial, y debajo del basto medial, basto intermedio y basto lateral. Los cuatro se insertan a través del tendón del cuadriceps hasta la superficie anterior o frontal de la rótula. Este tendón, que es una banda relativamente inflexible de tejido fibroso, transfiere poderosas fuerzas desde el cuadriceps, el extensor primario de la articulación de la rodilla, a través de la rodilla. Debido a la gran carga colocada en este tendón, puede desgastarse e irritarse con el tiempo o inflamarse bruscamente por un movimiento de alto impacto, particularmente cuando el cuadriceps no es lo suficientemente fuerte como para manejar las fuerzas que actúan sobre él. En el caso de la tendinitis del cuadriceps que se produce gradualmente, generalmente es causada por la fricción entre el tendón y la rótula, y el tendón se inflama por el roce repetitivo sobre el hueso. Esta fricción continua crea pequeñas lágrimas en las fibras del tendón que nunca tienen la oportunidad de sanar, y si la actividad que causa la inflamación no se detiene, el tejido se debilita cada vez más y corre el riesgo de una lágrima parcial o total. Un trauma repentino en el área también puede provocar tendinitis del cuadriceps, común en atletas que vuelven al entrenamiento después de una pausa, cuyos músculos del cuadriceps pueden debilitarse y no estar acostumbrados a las demandas del entrenamiento. Por ejemplo, cuando los cuadriceps se contraen con fuerza para extender la rodilla, como cuando un atleta se levanta rápidamente de una posición de sentadilla o desacelera el aterrizaje de un salto, el tendón del cuadriceps, que no se estira como lo hace el músculo, no puede capaz de soportar la excesiva fuerza que se transfiere. Esto puede llevar a un tejido demasiado extendido e inflamado, tendinitis del cuadriceps, o una lesión más grave, como un desgarro. Como la tendinitis del cuadriceps se presenta con estos síntomas específicos, no se considera difícil de diagnosticar. Al mover la rodilla, el individuo experimentará dolor por el roce del tendón en el hueso justo en el borde superior de la rótula y con frecuencia hinchazón en el área. También puede informar de una sensación de ardor donde el músculo se encuentra con la rodilla y la rigidez, con mayor frecuencia durante y después de un entrenamiento, a primera hora de la mañana y por la noche. Finalmente, probablemente experimentará sensibilidad en el tejido por encima de la rótula al palpar o mover la articulación de la rodilla. Para tratar estos síntomas, los médicos recomiendan descansar el área, evitando el ejercicio que trabaje la articulación de la rodilla durante 4 a 6 semanas. Esto permitirá que el daño al tendón se cure por sí solo. Para el dolor, se pueden tomar antiinflamatorios de venta libre, como el ibuprofeno, y se puede congelar la rodilla para reducir la inflamación y la hinchazón.